Hemos hablado de las fake news, de todas estas páginas que están empezando a circular por todos lados con cosas falsas, con mentiras y que mucha gente luego luego cae como corderito así, pero luego luego a mamar de esa lechita. Bueno, pues ya les voy a decir otra cosa. También va a haber publicaciones que están disfundiendo a gente que es muy tarada y que también está muy vendida. Tengan cuidado, hay que analizar muy bien las cosas e investigar e ir más allá. Fíjense nada más que hace unos días resulta que hay como una alerta que dicen, los maestros del TEC, los influyentes maestros del TEC empiezan a atacar a Andrés Manuel. Pues yo cuando leí eso dije, no mames, el TEC no tiene una política institucionalizada contra Andrés Manuel. De hecho, en los campos del TEC de Monterrey Andrés Manuel es mega ovacionado. Ahí es pejestar, me explico. Entonces era como ridículo leer que los maestros ahora empiezan, esos influyentes maestros del TEC. Algunos tienen influencia, otros no. Hay muchos que se dedican a la chamba con tanto trabajo que hay en el TEC en ese sistema fascista y de educación, o sea, está medio canijo. Pero bueno, tocan un tema de una publicación que se llama Etcétera. Etcétera es una revista que ya tiene muchos años y que tiene prestigio sobre cuestiones de comunicación. Y ahí escribe un artículo una mujer que se llama Regina Freiman. Bueno, pues resulta que Regina Freiman hace un análisis muy escuálido y muy pendejo sobre Meade y Andrés Manuel López Obrador. Ella dice que, bueno, pues que, ¿qué importa que no se vaya el PRI o qué importa que esté el PRI? Total, ya una vez se fue y pues no pasó nada. Ay, esta me salió cabrona, me salió re chingona, ¿no? O sea, sometanse todos, vamos a chuparles las patas a los del PRI y hay que se queden para siempre eternamente porque todo mundo en este planeta da igual que se quede el PRI. Ay, hija, pues como tú tienes tu quincenita asegurada y es alta en el TEC de Monterrey, pues seguramente por eso te vale madre si la gente está muriendo de hambre, ¿no, culera? Que eso, por cierto, te lo digo así, de frente. ¿Cómo es posible que te valga madre la gente pobre de este país, güey? ¿Cuál es tu currícula oculta a tus alumnos que les valga madre la demás gente? No mames. No mames. Bueno, pues resulta que Gabriela Freiman hace este artículo donde dice que Meade, pues es bueno, que Andrés Manuel no, así como que ya, ya saben, estas típicas chavitas fresitas que se creen así como que ay, pues no puedo decir lo que debe de ser porque pues sería un poco agresivo. Bueno, pues esta mujer, Regina Freiman, que está en el Campus Toluca del TEC de Monterrey, da las clases, lo hemos visto, de literatura, da clases en comunicación, da clases sobre, pues, análisis del lenguaje verbal, cosas así. Bueno, esta maestra que está en el área de comunicación, imaginen ustedes nada más mal escribiendo porque tiene una sintaxis patética y de ahí mal informando. O sea, ¿qué clase de cosas enseña? ¿Por qué no da mejor clases de manipulación? Ahí te va ella, ¿no? Para que todo el mundo quede muy clarito sobre lo que está haciendo ella. Pues bueno, pues nos metimos a investigar un poquito sobre esta maestra. Los alumnos la consideran como una maestra muy mediocre, con un promedio de 6.7, así tal cual, literal. Bueno, a la hora de leer las opiniones sobre la clase de esta distinguida colaboradora de la revista Etcétera, pues resulta que no la describen como una maestra barco, no, como maestra trasatlántico. Y dice, si tú lo que quieres es obtener un papel, pues no quita las clases de esta porque te va a poner una buena calificación siempre. Y te va a hablar del amor y de la vida, pero no del programa. No te va a enseñar algo real. Seguramente habrá hijos de ella de Felicilán que van a decir, ay maestra, me la paso muy bien. Pues los más huevones son los que idolatran a esos maestros. En fin, no queremos hablar mucho de esta persona. Lo que sí queremos decir es que no es posible que el tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, tenga a una maestra como estas y que además una revista como Etcétera, preste sus espacios para divulgar análisis tan pobres, tan miserables, tan estúpidos, que de verdad dan pena ajena. Así que pues eso las encargamos. Ni fake news, ni publicaciones serias que publican fake people. Así que no te la pierdas, analiza, reflexiona y ve por la verdad. Porque la verdad es lo que al final definirá la elección en México.